Hola amigos de TechCentera, hoy estamos con Juan Maldonado, ustedes lo han visto antes, pero nos va a contar qué está haciendo y dónde está trabajando. Hola a todos, bueno, como Felipe les decía, mi nombre es Juan Maldonado y soy PR Manager tanto de Colombia como para Ecuador, para hoy. Bueno Juan, cuéntenos un poco de dónde viene Honor y qué ha pasado desde 2013 con la marca. Bueno, la historia de Honor es muy interesante y es que desde el año pasado nos independizamos de Huawei y desde entonces estamos creando nuestra historia completamente desde nuestro ADN. Bueno Juan, ¿y cómo ha sido esa independencia? Porque todo el mundo se pregunta, habla de Huawei, pero ya no son parte de Huawei, ya son una marca totalmente diferente. Completamente independiente y precisamente estamos muy emocionados porque dentro de muy poco estamos lanzando nuestro primer smartphone en Colombia desde la independencia de Huawei y esta viene pues con una ADN propia de nosotros. Bueno Juan, nos dicen que ya son aproximadamente 10.000 colaboradores. ¿Qué hace tú a esa gente en Honor? Pues viene que somos bastante, somos 10.000 a nivel global, pero más del 50% se dedica únicamente a investigación y desarrollo. Todo esto lo hace por medio de laboratorios de innovación que son más de 100 y tenemos 4 centros de innovación puntualmente que se dedican a crear nuevos productos y ahí es donde más del 50% se dedican únicamente a esto. Bueno Juan, ¿pero toda esa gente va a crear solo smartphones o me dicen que ya tienen wearables? No sé, ninguno nos sacará. Cuéntenos un poco y muéstenos qué hay, qué tienen. En este momento tenemos dos tipos de productos que son más enfocados hacia wearables y puntualmente nos enfocamos en una estrategia que nosotros denominamos 1 más 8 más 100, que básicamente lo que hace es crear un ecosistema digital de tecnología para los usuarios. Entonces, empezamos por esa ecuación que puede sonar un poquito difícil que es el 1, que es precisamente ese corazón de todo ese ecosistema que es el celular. El celular le da energía y le da fuerza y vida a todo ese más 8 que son precisamente los wearables, que vamos a hablar de ellos. Y por último tenemos el más N, que en más N tenemos, como lo dice el nombre, N posibilidades de productos que van más orientados a todo el tema del IoT o Internet de las Cosas, donde podemos encontrar una infinidad de productos como son cepillos de dientes, vacuum cleaners, de todo un poco ahí. Volviendo un poco a los wearables, que es donde nosotros entramos, que ya está enfocada nuestra estrategia, en un inicio en Colombia, vamos a encontrar estos dos productos. En un inicio encontramos a la Band 6, la cual es una banda inteligente desde la cual se puede rastrear diferentes estadísticas especialmente enfocadas tanto en salud como en todo lo que tiene que ver con fibros. Entonces, en salud podemos monitorear tanto la saturación en sangre, que es algo tan importante actualmente, como igualmente la frecuencia cardíaca. Esto igualmente va a dar esos tips muy certeros de cuando está muy alta o está muy baja y así poder ir a donde profesionales de la salud, donde podemos tener como dictámenes más médicos sobre eso. Igualmente cuenta con diferentes alternativas como lo es el TrueSleep, el cual monitorea la cantidad de sueño que tiene y la calidad que tiene nuestro usuario, al igual que diferentes modos de que lo que hacen es monitorear qué tipo de estrés tiene, digamos la cantidad de estrés con el que cuenta el usuario, y así le puede dar como diferentes tips sobre cuando esa persona está como muy estresada, le puede dar diferentes tips de cómo relajarse. Igualmente tenemos más de 10 modos de ejercicio sobre los cuales pues lo podemos monitorear hasta inclusive conteo de brazadas en las piscinas o pues inclusive también en agua salada porque pues nuestro producto es resistente al agua y por medio de él pues se puede tener igualmente conteos tanto de calorías quemadas como de tiempo recorrido y espacio recorrido. Esa es nuestra Fan 6, la cual igualmente se puede cargar hasta 14 días, tiene batería hasta para 14 días y se carga pues muy fácilmente con simplemente el cargador que pues es magnético. Igualmente contamos con nuestros autófonos, son los Earbuds X1, los cuales su principal atributo o aunque sea el que más me gusta a mí es su batería. Su batería cuenta con hasta 6 horas de reproducción continua de videos, de música o inclusive de llamadas, los cuales se pueden extender por medio pues del estuche, el cual pues también se puede cargar y este le va a dar más de 18 horas, por lo tanto pues en total vamos a tener toda una cobertura de las 24 horas para pues hacer llamadas, para escuchar música y diferentes actividades que tenemos a todo el día. Igualmente tiene cancelación de ruido y pues como ustedes ven es muy ligero y por parte. Súper Juan, ¿y qué tantos usuarios activos tienen actualmente? En este momento tenemos 200 millones y estamos muy felices por ello, gracias a que pues desde nuestra independencia esta es una de nuestras cartas que da mayor confiabilidad sobre pues las estadísticas que estamos manejando esto y sobre el éxito que hemos tenido hasta el momento. Es un montón de gente, ¿qué tal es la experiencia? ¿Qué tan importante es para ustedes esa experiencia que llega a tener el usuario? Lo es todo Felipe, como hablamos previamente, tenemos toda esa cantidad de personas que piensan únicamente en investigación y desarrollo, que están pensando puntualmente cómo crear mejores productos y cómo resolver necesidades que el día a día, usuarios como ustedes en casa, como Felipe, como yo, tenemos y así resolver ese, digamos como ese journey de producto para que sea muchísimo más fácil y fluido. Bueno Juan, hábrenos de los pilares, o sea, ¿hacia dónde va la marca? Bueno, nosotros tenemos diferentes pilares, los cuales son principalmente cuatro. Por un lado tenemos la confianza porque estamos muy enfocados en la seguridad de los datos de las personas. Por otro lado tenemos la innovación, que es previamente lo que hablábamos, más del 50% de nuestra planta global laboral trabaja precisamente en este menester. La independencia, gracias a que pues somos una compañía ya completamente libre, lo cual nos lleva al cuarto pilar, que es la libertad. Aquí creamos puntualmente ese tipo de contenido y de productos que son ya netamente honor y desde ese ADN que es tan propio de nosotros. Juan, hay algo que a la mayoría de la gente le preocupa, son los acuerdos de colaboración. Sí, me imagino. Sí, y uno en especial que usted me dirá si va a estar presente o no, y es los servicios de Google. Cuénteme en qué estamos. Pues Felipe, precisamente sobre esto los usuarios, usted y todos nuestros seguidores pueden despreocuparse sobre esto gracias a que contamos con más de 1100 acuerdos en todo el mundo y dentro de ellos se encuentra uno de los más importantes y es el de Google. Todos nuestros celulares cuentan con los Google Mobile Services y pues por lo menos no va a ser ninguna excepción sobre esto. Igualmente podemos trabajar de manera muy colaborativa y abiertamente con proveedores de talla mundial como lo es Qualcomm, como lo es Intel, como lo es iMacs, AMD, entre muchísimos otros. Así que por ese lado les damos como carta abierta a que prueben a sus productos con el 100% de la seguridad de que les va a gustar y que va a tener como la confiabilidad que ya conocen. Juan, algo que todo el mundo quiere saber es cuándo van a llegar los smartphones. Llegan muy pronto. En cuanto a los smartphones, que de hecho pues vamos a tener dos, estos los vamos a lanzar exactamente el 10 de noviembre a las 7 de la noche donde esperamos que todos ustedes se conecten y conozcan el gran producto que les vamos a presentar. Bueno, para que todos estén muy pendientes. ¿Nos repite la fecha nuevamente? 10 de noviembre a las 7 p.m. Aquí Felipe les va a incluir el link para que no se pierdan ningún detalle. Perfecto. Muchas gracias Juan. Y usted sabe, Tecetera es su casa, así que lo esperamos en tecetera.co. A usted Felipe y a todas las personas que están viendo el caso.